Hablábamos del caso de esta chiquita en Acasuso picada por una serpiente, una yarara y la preocupación constante por la presencia de camalotes en el río. Una conducta que cambió en las zonas de la ribera de la ciudad de Buenos Aires y alrededores justamente por lo que fueron las inundaciones del año pasado en el litoral. Maxi, en principio parece que hubo un ataque concreto a una chiquita, a una yarara que fue asistida, que está fuera de peligro, pero las autoridades sanitarias están muy atentas a esto. Sí, las autoridades sanitarias están muy atentas y tienen que estarlo porque los vecinos están más que preocupados. Desde Quilmes, recién lo decíamos, hasta este lugar, estamos en Acasuso, San Fernando, toda la costa ribereña, hay alerta por el avistaje de yarara. Hablábamos del caso de esta chiquita el sábado pasado de mil a once años que sufrió la mordedura de una serpiente mientras caminaba con una amiga por un sendero interno de este lugar. del club de pesca náutica Las Barrancas, donde estamos ahora en la calle López y Planes y La Ribera. Ella pensó que le había rozado una rana, pero vio como se escapaba una serpiente pequeña. De inmediato fue a contarle a sus padres, como lo hacen todos los chicos. Les contábamos casos anteriormente, también haciendo un poco de memoria. Ustedes recordarán, hace unos meses aproximadamente contábamos lo mismo, pero desde el lado de Quilmes, con los chicos que van a pasar con su familia los fines de semana, que llegan hacia la costa, y allí se acercan, empiezan a jugar entre los camalotes y lamentablemente terminan siendo mordidos por, en este caso, yararás, que llegan, como bien decías, Adrián, por los camalotes, producto de las fuertes crecidas a raíz de las inundaciones sufridas en el litoral. Esta chiquita fue socorrida de inmediato al hospital de San Isidro. Allí no tenían el suero antiofídico, tampoco en el hospital de San Fernando, sí lo hicieron en el hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires. Y en la salida anterior hacíamos mención y referencia, en la sección de zoopatología médica del hospital Muñiz, recomienda no causar más daño, no comprimir, no hacer torniquete, ni poner algo sobre la piel, lavar con agua y jabón, también hay que retirar botas, medias pulseras o ropa que puedan apretar la zona afectada. En el caso de una culebra, si se tratase de una culebra, el tratamiento es especial, no tiene que representar un riesgo para la vida humana la verdura, pero se libera una reserva natural, aclararon desde la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires. Estaremos aquí monitoreando minuto a minuto la sensación, lo que piensan, lo que dicen los vecinos, porque aquí dicen que se observan, hay avistajes de Yararás y la preocupación, desde, reitero, la zona ribereña de Quilmes hacia San Fernando es notoria.